Si hablo es porque tengo algo que se rompe Me oyes oíerte, paquidérmico parecía Como el tiempo para y verso parecía Me oyes oírte, parpadeo enterito, pasadizo desierto Cura luz y cierta y cierta Cura luz y cierta y cierta Cura luz y cierta Cura luz y cierta y cierta Cura luz 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 y cierta Era mentira El río El río es un sentimiento Como cuando cierras Los ojos Muy fuerte para ver El río es un sentimiento El río es un sentimiento El río es un sentimiento